...directamente en nombres y eso, por eso no hemos referido a perfiles. Está muy claro y hemos sido declarativos de eso. Así que vamos a esperar que termine el proceso y nosotros estamos confiados de que serán buenas elecciones. ¿Ese perfil no cuadra? ¿Un perfil de una persona que estuvo hace poco en un partido político? No lo sabemos, pero si tiene una afilación política reciente, eso va a pasar en lo que se busca, que sea una junta donde la persona piense independiente o por lo menos ese sea parte de su perfil, que piense independiente, que sea conocido como alguien independiente. Se hizo una extensión del plazo y nosotros hemos sido también reiterativos de que eso es una barrera al comercio, sobre todo en la medida que crea una especie de para arancel, porque la tarifa que pretende cobrar esa empresa, que ya ha trabajado antes, es totalmente fuera de lo normal. Estamos hablando que puede llegar a ser miles de dólares por un embarque. Entonces lo que buscamos es que cada país es soberano para poder tomar las decisiones de cuáles son sus normas de calidad y cuáles son los procesos para recibir mercancías en su territorio, siempre y cuando no sea discriminatorio. Espero que esto no sea una barrera ancillaria. Por eso también hemos hecho un llamado a la autoridad diplomática para que esto se trate por esta vía y para que no haya un perjuicio a las buenas relaciones y al buen comercio que se trate por los países. Lo lógico, lo correcto sería que se apliquen tarifas para esos fines de verificación de acuerdo a los estándares internacionales, no en los monto que se pretenden o se han anunciado que se pretenden.